¿Arrancamos? No tengo idea qué vamos a hacer, pero vamos, dale. A improvisar. Tenemos que salir al aire. Tenemos que hacer teatro donde sea. Bienvenidos a Bardo Teatro. Un programa hecho por simples actrices. No somos periodistas. Pero somos actrices y queremos actuar. Apenas somos actrices. Un programa radial hecho por actrices. Muy, pero muy bienvenidos a Bardo Teatro Radio. Sean ustedes muy bienvenidos. Bueno, dale que arrancamos. Ah, bárbaro. Ya estamos en el aire, María José. Me parece que hace unos minutos. No, esperemos que no. Bienvenidos a Bardo Teatro. Un programa hecho con amor y con humor. Un programa hecho por actrices. Nos reíamos con Majo porque siempre decimos que la previa del programa está mucho mejor que cuando comienza. Y estábamos haciendo chistes y tú y yo estábamos al aire. Claro, espero que, bueno, habrá que cortar algunas cosas. No, sí, hoy no sé. Me parece que hoy vamos a arrancar mejor que la previa. Siempre se puede estar mejor. O peor. No. No. Una de las dos. Bueno, hoy, sábado 31 de julio, vamos a tener un programa, me sale la palabra tierno. Cuando hay niñes de por medio, hay alegría, hay juego, hay inocencia. Así que quédense ahí porque nos vamos a tener invitades pequeños, pequeñas, que nos van a acompañar y nos van a dar su, ¿qué sería? Su experiencia, sí, es un actor y una actriz van a venir. Sí, 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 eso para el segundo bloque. Como tengo problemas de ansiedad, ya lo estoy vendiendo ahora. Ya estamos hablando del final, está bien. No, pero está muy bien, el orden del producto no altera la situación psicológica. Claro, bueno, María José, ¿cómo estás? Estoy muy bien e impuse esta moda. No sé, no queda bien, me estoy dando cuenta, pero yo tengo mucho frío. A mí me gusta cómo te queda. Queda muy bien, me viene toda combinada. Yo estoy, la verdad que estoy teniendo unos muy buenos días. Yo me vine toda verde. O estás impecable. Verde. El peinado. Todo. Estamos las dos como con el rodetito. Siempre coincidimos con el peinado, porque nosotras en otra vida fuimos hermanas. Claro. Actuamos de hermanas en la obra, se me murió entre los... Un abrazo es que espero que Jesucristo haga todo su trabajo para que nosotras volvamos a escena con esa obra. Le mandamos un abrazo a los dos francos que nos acompañaban en la puesta, Franco Leicam y Franco Galvan. Hermosos. Algún día volveremos, ¿eh? No se desesperen, porque había gente en la puerta de la radio. Estaban pidiendo, por favor, que volvamos a hacer esa obra. Están con bandera, todo lo que es pasacalle, globo. A mí no me reconocieron por el rodete, me vino bien. Porque ayer me pasó también, me emponcho, me emponcho, me emponcho. Es que hace mucho frío. O sea, no se sabe quién está abajo de todo. No, ¿y el barbijo? Y eso te permite chusmear. Claro. Ves, pero no te ven. Tres o cuatro, lo pongo yo a veces. Barbijos. Sí. Todavía no implementé doble yo. Claro. Lo que pasa es que el bondi... Bueno, nada, nada. Terraza, terraza. Se empezaba a bajar. ¿Por qué el bondi? Ay, es que estamos un poco... Se pinchaba. No, no, estamos bien. Estamos muy bien. Pum para arriba, pum para arriba. Pum para arriba. ¿Y a qué iba todo esto? No, no tengo... Ah, que estamos bellas. Sí. Más allá de las lanas que nos cargamos, nos cargamos, nos cargamos, estamos coordinadas con el peinado, como siempre. Hoy elegiste el color kaki. Yo elegí el color verde militar. Claro. Y el gris. Bien. Este, porque yo creo que estamos mejor, aparte, estamos saliendo un poco del pozo depresivo en el que veníamos. Sí, claro. Como todos. Y se nota. Como vos, como vos, como vos. Como vos, como vos. Uno hace un esfuerzo toda la vida. Carajo. La gente no está bien, ¿eh? Claro que no. La gente no está bien. Por suerte existen estos espacios de expresión. ¡Despresión! Hermosos. Yo a veces, que trabajo mucho en las redes, hacemos vivos y qué sé yo, que veo gente que me terminó diciendo, che, yo estoy bastante coordinada. Coordinada, equilibrada, ¿no? El yin y el yang, el sol y la luna. Esa es muy corta la vida. Esa es como la conclusión final. Sí. Y cuando te das cuenta de que de verdad es corta y que nos podemos morir en cualquier momento, uno la pasa mejor. Bueno, ya está. Seguimos totalmente conectadas porque yo el lunes 19 de julio, acá con el rímel te lo marco, puse, lo escuché de una chica, ¿no? Nos perdemos de la experiencia real del presente. Claro. Eso pasa. Igual esto que pasó de la pandemia hizo que haya como un parate que no entendíamos de dónde estábamos parados. Qué año dura, ¿eh? Yo venía pensando en eso. Fue como re heavy. Sigue siendo, pero me parece que por ahí iba asomando la cabeza. Pero eso me parece que si le buscás la parte positiva a toda esta porquería, es como que uno fue más consciente de que es corta la vida. Sí. Que las cosas pasan más rápido de lo que creemos, que siempre dejábamos todo para después. No, no, cuando pueda me acomodo y hago tal cosa, no sé, visito a tal persona. Y me parece que ahí se acomodaron las prioridades, ¿no? Sí, una cuestión con las prioridades simples, las verdaderas. Y también, no sé, por ejemplo, a mí me pasó de darme cuenta que no sabía estar sin hacer nada. Como que veníamos en un tren todo el mundo y cuando tuvimos que detenernos hay una cuestión ahí de decir, che, no sé mucho existir y nada más. Claro. También porque nos autoobligábamos o mismo el ritmo, la vorágine, la sociedad a hacer, 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 sin preguntarnos si realmente nos interesaba estar ahí con esas personas haciendo tal cosa. Yo escuché de mucha gente que o cambió de trabajo o dejó una carrera o se replanteó con su pareja. O sea, si te lo pones a pensar de acá unos años, va a ser como una licuadora. Los vínculos explotaron, eso es verdad. Gente que se tuvo que desaparecer y que bienvenido sea, que se vaya quien se tenga que ir y que llegue quien tenga que llegar. Chao, nos vemos. I'm sorry for you. Che, Luciano Castro está separado. Me enteré hoy. Pero tendríamos que aprovechar y llamarlo. Capaz que... Porque una amiga me dijo, es el soltero... ¿Se separó en Sabrina Rojas? Sí. Es el soltero más codiciado. Y me lo dice a mí como si podríamos hacer algo al respecto. Yo no estaría tan... No, yo no digo que no. Simplemente estoy ocupada. Vamos a... Claro, claro. Es por eso. Es por eso nada más. No sabía esa noticia. Sí. Había escuchado como que había un rumor con Jimena Varón. Sí. Pero que ellos negaron. Negaron porque dijeron que eran amigos hace un montón. Y bueno, pero eso que tiene que haber... No sé. ¿Te gusta Jimena Varón? ¿En qué sentido? No sé. En cualquier sentido. Soy bastante empática con las mujeres desde hace un tiempo. Claro. Siento que todas pasamos por diferentes crisis y somos las más... A mí me divierten sus canciones. Sí, no. Tema artístico, viste, que baila, canta, actúa súper bien, de chiquita se formó. Pero la tremenda exposición que tiene hace que todo el mundo la señale y diga lo que quiera, viste. Y en general pasa mucho con las mujeres, con los varones no tanto. Hay mucho hombre que actúa mal en la tele y nadie dice nada. Viste que Sebastián Estebanés parece que ha renunciado. ¿Por qué conectaste a actor malo? No, no tengo idea. Fue una asociación psicológica inconsciente. Parece que renunció. Bueno, y viste que Mariana Martínez el otro día... Mariana Martínez está psicótico. Parece una señora mayor. Está bueno que hagamos una sección del programa que es tipo... Tenemos que traer las noticias a la revista. Acá la estamos haciendo. Claro. En este momento se llama... Pero indirectamente me gusta decir las cosas. Viste que hay muchos hombres que actúan mal en la televisión. Viste que Mariana Martínez es Mariana Martínez. Claro. Viste que sí, está bien. Me gusta. Cluster Boyer está haciendo una publicidad también de una crema de hermesina y todo eso. También le hacen mucho bullying. Es que parece que sirve para todo esa crema. Pero mi madre llamándome por teléfono absolutamente nada que ver. Aténdela. Pará porque me preocupo. Sí, sí. ¿Podemos atenderla en vivo? Aténdela en vivo, yo puedo ir cantando, procuro olvidarte. Para mí se equivocó porque ya cortó. No, entonces está todo bien. Bueno, ¿qué podemos hablar sobre la coyuntura mediática instagramera? Bueno, nada, Jimena me gusta lo que hace. Siento que expone de más, pero bueno, lo necesita. La gente que expone las cosas en las redes a veces es sanador también, se lo saca de encima. Por eso digo ser empáticos. ¿Qué sé yo? Algo le está pasando, dejémoslo. Sí, no sé, a mí se me gusta tanto. Pero bueno, nada, no era el tema. A mí me gusta, como una de las chicas del momento, me gusta mucho Lali. La rebanco. Claro. No, yo no. Prefiero que Jimena Barón. No, no, tampoco, no tengo conocimiento de causa mucho tampoco. ¿Sos Tim Lali o Tim Jimena Barón? O sea, hay que votar. Si tuviera, no sé. Se termina el mundo, tenés que votar. Es un qué preferís, Jimena Barón. Ok. Jimena Barón. ¿Qué preferís, Luciano Castro o Benjamín Vicuña? Ay, Benjamín. Perdónese, ay, estaba cargado. Está cargado de... Es que... Aparte dijiste Benjamín. Benjamín. Ah, Castro. El marido de Pampita es. Qué oda, qué... Esta Pampita es tremenda. Bueno, no, no, de eso no voy a entrar en temas. Ex. Ex. Ah, es el de la China. De la China Suárez. Claro. Esto es hacer revista. Disfrutalo, dale, gózalo. Sí, 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 el de la... Sí, sí, me gusta. Me gusta ese tipo. Yo tengo una foto con Vicuña. ¿Sí? ¿A dónde te la sacaste? En el paseo de la plaza. Salíamos con unas amigas de verlo a él actuar. No me preguntes nada de la ópera porque no lo recuerdo. Sin nada de la ópera, estuvo bien, ¿eh? O Jazmín Vicuña, porque ahora cambió de género. No, hizo de Eva Perón en la obra de Copi. Hace una movida cultural muy interesante. Lo hizo muy bien. En Chile, él tiene un buen equipo de laburo, tiene su propio teatro. O sea, tiene un montón de movida cultural. ¿Vos creés que la engañó a Pampita con la China? Y sí, con la palta y el motorhome y la manta amarilla, todo. Claro. Pero bueno, salió muy a la luz, así que... ¿Natalia Oreiro o la China Suárez? Natalia Oreiro. Natalia Oreiro es lo más. Qué reina. Y hay un documental en Netflix, que no lo podés creer, como la adoran en Rusia. En Rusia. Sí. Me dijeron que es muy malo el documental, pero que sí, que habla como un poco de eso. Sí, pero te da... ¿Conocés lo que causó allá? Hizo de Gilda. Quisiera no decir adiós, pero debo marchar. Muy bien cantó. Creo que ha mejorado mucho en el canto. Tu ve, tu ve, neno, tu ve... Bueno, nada. Y una mujer que está cada día más bella. No sé si la siguen, yo la sigo. Y su marido, por favor. Pero por favor. Ay, ¿qué nos pasa hoy? Esto está prendido fuego. Pero ella y su marido son los dos. No, ay, para, aquí iba a decir... Nosotras, yo me eduqué, nuestra ESI sexual fue con... Mi educación sexual de adolescente fue con Natalia Oreiro en las novelas que hacía de Cachito. ¿Viste? Mucho... La ESI vino mucho de la mano de las novelas de... No me acuerdo los nombres. ¿De Muñeca Brava? Esa, la que usaba todas las... Que la otra, Victoria Oneto, usaba todas las mariposas en el cabello, que a mí me encantaba. Y lo empecé a implementar. Cambio dolor por libertad, decía Natalia Oreiro en esa época. ¿Te puedo terminar de contar mi experiencia con Benja? Sí, 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 perdón. Fuimos con amigas a verlo. Ni idea ahora, no me acuerdo qué hizo. Pero nosotras fuimos. Salimos del teatro. Vieron que cuando uno sale del teatro termina afectado por lo que vio, ya sea bueno o malo. Pero salís en un estado medio como... ¿No? Y te prenden las luces y empezás a pensar qué es lo que vi. Sí. Estuvo bueno o no estuvo bueno. Lo recomiendo, no lo recomiendo. Salíamos nosotras siete de ahí, caminando por Paseo de la Plaza. Estaba al lado nuestro, en el mismo camino. Nos empezamos a mirar así entre nosotras. Viste que entre amigas te mirás y no podés hablar porque está al lado tuyo. Y nada. La cholules. ¿Y te sacaste? ¿En grupal o individual con él? Están todas nosotras y él en el medio como un premio. ¿Vos estuviste al lado de él? Sí, claro. Bien. ¿Lo abrazaste? Nos besamos. Se besaron apasionadamente. Sí, porque no había COVID. ¿Vos sabés qué? Me da muchísima vergüenza pedirle fotos a los famosos. Pero tenés que estar con amigas, si no, no lo hacés. Claro. No, no, no hay gente que se... A mí, a mí, a mí me genera como vergüenza. Sí, igual pasó eso y después vino toda esta historia con Pampita y me parece que ahí bajó un poco la imagen de él y ahora subió y así, ¿viste? Yo he salido en Jorge Rial, en Mar del Plata. ¿En el móvil? En el móvil atrás, saludando a Silvio. Dale, contame eso. Tentada de risa. Yo también tengo móvil. Nos fuimos a Mar del Plata con mi amiga Lore y fuimos a la Rambla porque estaba el día nublado y nosotras a propósito, tentadísimas, estaba Sol Pérez peleándose, Matías Salé, mi amiga sacó fotos con Matías Salé. Matías, por favor, estás enfermo, hijo, hacete hacer ver, Matías. Le dijo Carmen Barbieri a Matías Salé. Matías Salé. Se grabó el audio de un camarín. Matías, por favor, estás enfermo, hijo. Ha tenido brotes místicos, místicos le dicen ahora. Triste, triste. Claro. Bueno, nada, estuvimos en el móvil, le hemos saludado y mi mamá me vio, me filmó y salí en la tele. Bueno, vieron que en esa época salías en la tele y había algún familiar o alguien que te grababa con el VHS. Claro, lo tengo. Yo también. No, no porque no fue hace tanto, fue con el celular desde la tele. No, lo mío es VHS, año 2000, no, 99, 98, fui a ver a Ricky Martin, que me voy a parar para nombrarlo. Es so fan. Sí, y me duele tener 36 años y seguir siendo fanática del, pero bueno. No, que no te duela, que no te duela. Está creciendo de una manera extraordinaria, sigue haciendo todo bien, así que seguiré siendo su fan. Bueno, cuestión, mi madre y mi padre veían a esta adolescente de 13 años contra el telefe, y cuando Susana Jiménez dice, mañana viene Ricky Martin, vengan chicas, vengan chicas. Yo ya estaba arriba del falso. Llorando, por favor, llévenme, por favor. Creo que lloré muy poco, obvio, gracias por conocerme, lloré. No, bueno, el fanatismo es así. Y yo le digo, papi, quiero ir. No, no jodas, agosto. Frío, mucho frío. No, no, no jodas. Me fui llorando porque Andrea del Boca. Se están cumpliendo 20 años de esto, entonces, casi. Habría que buscar. Es una universidad, estamos haciendo un... Sí, nuestra efemérides. Claro. Entonces voy a Canal 11, bueno, lloro en la pieza, me abré la puerta a mi madre o mi padre y me dicen, sí, vamos, al falcón. Nos fuimos en el falcón de mi padre, a Canal 11, y me quedé con mi mamá durmiendo toda la noche ahí. Bueno, ¿y? A la mañana siguiente, móvil de Telefe, y sí, yo también aparecí. Con él. Gracias. Este. Ay, qué buen tema. Este tema me encanta, es hermoso. Gracias. Este es el operador que necesitábamos. Sí, que no vuelvan los otros, que se quede Ezequiel. Matías Tempesteli, te buscan en otro trabajo. Acá tenemos a Ezequiel Morales, ¿ok? Bueno, cuestión que nunca pude traer a ver a Ricky Martin porque, ¿qué pasó? Susana dijo, tremenda, tremendo mensaje, mandó a todos. Y fueron 800.000 pibas. Fueron 800.000 pibas, yo era la número 11, iba a entrar. Claro. No entré, chiques, no entré, pero no importa porque Dios es justo. Y cuando vi el programa en la pizzería de enfrente, en la tele. Estabas deprimida, te pegó mal. No, no, estaba en shock. Claro. Era muy chiquita, estaba en shock. Entonces, Ricky estaba enfrente, yo estaba en la pizzería mirando por la tele a Susana. No, pero paren, escuchen este final, porque es tremendo. Es tremendo el final. Y nada, pobrecita, yo fui con una camarita de esas Kodak y le sacaba foto a la tele, ¿entendés? Pudiendo haber estado adentro, gracias a Susana que no maneja bien la información. Nada, nos vamos, vamos a casa, sí, vamos, vamos a dormir, a descansar, a comer. No, comer no se había comido, claramente. Bueno, che, parece, pero aunque sea, vamos a ver si lo vemos salir del canal. Y el canal, canal 11 en esa época tenía dos salidas. Ponele como si fuese ahora, sale por Bourelo o sale por 25 de mayo. Hay que elegir un portón. Claro. Entonces yo dije, vamos a... Apliqué ahí mi instinto y dije, va a salir por allá, vamos. Fui corriendo. Cuando llego al portón, elegí bien el portón, estaban saliendo por ahí. Elegiste el que menos gente había, supongo. Sí. Como que... No, no sé, el... Intuición. Y cayó. Y había una combi, otra camioneta, un Mercedes Benz y dos camionetas y atrás un auto. ¿Dónde decís que va Ricky? En el Mercedes Benz del medio. Claro. Todas fueron al Mercedes Benz. ¿Y Dayana dónde fue? Al último auto, al más choti. Y lo vi y me salió. Porque hacen eso a propósito para que no se les tiren. Y bajó la ventanilla, no. Pero estuviste cerca de la ventanilla del auto. Acá. Claro. Me acerqué con esta cara, pero con 25 años menos, y le dije, te amo. Y él me miró, él me miró y me dijo, ahora no puedo porque tengo el barrijo. Pero te... Re bien, re cerca, fue un contacto estrecho. Y me hizo así, tipo, yo sé que también, pero no te conozco. Claro. Y listo, ya está suficiente, Susana. No necesité verlo bailando. Sueño cumplido. Hermosa. Sí, no, todavía no, querida. Esta vida es larga hasta que yo no lo toque de verdad. No voy a parar. Claro. Bueno. Bueno, entonces vamos a la pausa. No hacemos esto, ¿no? Nos fuimos un poco al... Ahí no está el de Ricky Martin, otro del Fuego de Noche. ¿Te acordás que decían que este tema le hablaba como algo raro? Bueno, no importa. Arrancamos porque yo os hablé mucho. No, me encantó, me encantó este segmento. No, no, un pequeño momento efemérides, un día como hoy, en 1944, muere Antoine de Saint-Exupéry, el autor, escritor del gran libro de todos nosotros, de nuestros corazones, El Principito. De fondo está la banda sonora de la peli, hicieron una peli adaptación. La banda sonora la hizo Hans Simmers. Hans Simmers es un grosso que hace bandas sonoras de las mejores películas. La mejor música que escuchas es de él, por ejemplo, Pirata del Caribe. Bueno, ¿qué dice acá? ¿Lo lees? ¿Lo leo? Léelo, que yo voy después. Nació en el seno de una familia noble en la ciudad francesa de Lyon. Fue un escritor famoso por ser el autor del Principito y una serie de novelas de aventuras sobre aviación, como Vuelo Nocturno, Tierra de Hombres, porque él era piloto militar. Y, bueno, peleaba para Francia en todo el tema con la Guerra Mundial. Exitoso piloto militar y comercial, su vida está salpicada de toda clase de hazañas y aventuras que marcan decisivamente su obra literaria. Desapareció en un accidente aéreo cerca de la costa de Marsella cuando se encontraba en una operación militar durante la Segunda Guerra Mundial. Acá lo expliqué mejor. ¿Qué libro El Principito? ¿A qué edad lo leíste por primera vez? Grande. Y fue, creo que un golpe, pero te digo el año, porque este me lo compré grande. Siempre tuve como acercamiento a la obra, sabía de qué iba, pero re grande lo leí. Este es mío. Y dice el año, pero creo que fue el 2015. Hace muy poco. Y dicen que este libro hay que leerlo cada 5 o 10 años porque le vas a encontrar otro significado a eso tan importante. Porque habla mucho sobre los vínculos, la amistad. Este punto de vista existencialista, como bien decías. Y yo acá tengo... En principio contarles que cuando entré a trabajar a la Secretaría de Cultura fue la primera obra que hicimos. La montamos con los chicos de la Compañía Musical Barelense, que de paso les pasó la data importantísima. Desde el miércoles pasado está subido a YouTube la obra entera. Se ve muy bien, tiene muy buena calidad. La grabaron los compañeros de prensa del municipio. Así que entren a verla porque no tiene desperdicio. Esta obra ya estuvo colgada en YouTube y tuvo más de 15.000 reproducciones. O sea, mucha gente aprovechó nuestra puesta en escena para poder conocer la obra. Precioso. Así que sí, de grande la leí. Me pegó refuerzo. Aparte que es una novela que creo que la leímos todos y todas. Creo. Quien no la leyó, bueno, nada, la tiene que leer. Y es cierto eso. Yo la leí varias veces. Por lo menos dos recuerdo. O tres. Es una novela cortita, infantil, pero que en realidad tiene una crítica fuerte. Y el protagonista es un aviador como él. Yo a veces pienso que el principito es como él, de chiquito. Ayer hablábamos con uno de los chicos, con uno de los compañeros de cultura, que, bueno, a Cucu, que le mandamos un saludo, que yo, como él trabajó mucho con el principito porque le encanta, me pasó datos y música. Y hablábamos de esto, de que en realidad tiene una crítica fuerte. No sé, para mí no sé, la relación que tiene con la Rosa es como una relación tóxica. Claro. Él es un abandónico y ella es una demandante. Sí, uno agarra y puede interpretar para lo que en ese momento de su día esté viviendo también. Por eso, yo hoy a lo que hice en casa, primero que mi hija no me lo daba porque dice que es de ella, que es verdad, este libro y el de Alicia yo se los regalé. Tiene tres años, ya se da cuenta que son de ella. Y yo a todos los niñes les recomiendo, o sea, ya, y a hijos de amigas se los regalo también. Bueno, a ver. Y hoy agarré como un oráculo así, pum, a ver qué me salió. El oráculo. El oráculo del principito, para reflexionar. Yo, si poseo un pañuelo, puedo ponerlo alrededor de mi cuello y llevármelo. Yo, si poseo una flor, puedo cortarla y llevármela. Mira, pero tú no puedes cortar las estrellas. No, pero puedo depositarlas en el banco. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que escribo en un papelito la cantidad de mis estrellas y después cierro el papelito bajo llave en un cajón. ¿Es todo? Es suficiente. Es divertido, pensó el principito. Es bastante poético, pero no es muy serio. El principito tenía sobre las cosas serias ideas muy diferentes de las ideas de las personas grandes. Yo, dijo aún, poseo una flor que riego todos los días. Poseo tres volcanes que desollino todas las semanas. Pues desollino también el que está extinguido. No se sabe nunca. Es útil para mis volcanes y es útil para mi flor que yo los posea. Pero tú no eres útil para las estrellas. El hombre de negocios abrió la boca, pero no encontró respuesta y el principito se fue. Decididamente, las personas grandes son enteramente extraordinarias. Se dijo simplemente a sí mismo durante el viaje. Bueno, espero que se haya entendido. Sí, se entendió. El personaje, porque se va encontrando con diferentes personajes y cada uno tiene ahí un mensaje piola que tiene que ver para mí con este paso de la niñez a la adultez, en donde te empezás a corromper y empezás a dejar de creer en ciertas cosas. Yo me acuerdo que desde mi experiencia, cuando lo leí de chiquita, como que no podía terminar de cerrar en mi cabeza que él en el final se moría. Entonces, estaba ahí descolocada y bueno, era que volvía a su planeta en realidad. Cuando lo leí de grande, me di cuenta que era mordido por una serpiente y después una tercera vuelta fue como decir, bueno, pero volver a tu hogar, la muerte puede ser volver a tu hogar, como volver a la fuente. Sí. Entonces habla como de un montón de cosas. No, y aparte se refiere a los humanos, a los humanos no, a los adultos. Por eso está bien lo que decís que era él de chico. Yo creo que sí, él se encuentra ahí con una esencia, ¿viste? Pero te la da directo, te da una piña directo a la cara, sin vueltas, dice. Y con una escritura tan simple aparte. Sí. No sé, el del planeta del tipo que era alcohólico, que decía, tomo porque me siento triste y me siento triste porque tomo. Él habla de un bueno nada. Él es muy profundo, por eso yo siento que es más para adultos que para niños, como últimamente suele suceder con algunas películas de Pixar, qué sé yo, intensamente, que yo ahora estoy trabajando con alumnes. Eso también te deja pensando, ¿viste? Sí, siempre los infantiles también son para todo público, me parece. Bueno, después se hicieron un montón de obras. Acá la había hecho, creo que Patricia Sosa, con Mediavilla, los productores, los directores, bueno. ¿No era Mariano Martínez, tanto que lo nombramos hoy? Mariano Martínez la hizo junto con Moria Kazán y, bueno, Carmen Barbieri, interpretor al principito. No te puedo creer. No te puedo creer. Claro. ¿Y qué era Moria? Moria era la rosa. Eso que me contás es hermoso. Claro, el aviador El Alito Cruz. Ajá. Y, bueno, después terminaba la obra como que prendía un poco, bueno, Marta Minujín participó como uno de los volcanes, era. No, pero esto que me decís es hermoso. Ella era uno de los, yo creo que hay que hacerlo. Pero esto se está poniendo aún más hermoso. Me nombran Mariano Martínez, Moria Kazán y Marta Minujín. Marta Minujín era, sí, 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 esto es real. Qué bien, qué bien. Bueno, y también nuestros compañeros de Cultura subieron a, seguimos aprendiendo, que es una plataforma virtual donde vas a encontrar un montón de contenido. Cucu Cabrera y Paula Negro, que es vestuarista, hicieron títeres, ¿sí? Para que los niñas puedan hacer desde sus casas los diferentes vestuarios de los personajes del principito. O sea, una obra que no va a terminar nunca. Nunca, es eterna, es un ícono, dicen que el tipo la leía en la guerra a sus compañeros. Y aparte que es ícono, el vestuario, lo ponen arriba de las tortas. Todas las tortas al cumpleaños, siempre en algún momento de tu vida te cruzaste un principito, seguro. Tal cosa. Seguro, arriba de las tortas. Bueno, les mandamos un beso a nuestros compañeros de la compañía que lo hicieron. El aviador lo hizo Jonathan Rizzo, después estaba César Tosi, Romina Andrada, Nicola Borde era el principito, que después, ¿qué me falta? La Rosa era Mara Real, estaba Cucu Cabrera. Así que, bueno, un abrazo. Si me olvido de alguno, mil perdones. Y ya volveremos con más producciones infantiles. Creo que ya estamos re bien. Creo que nos hemos pasado hasta de rosca. Pasadas de rosca siempre. Nos vamos a una tanda. No se vayan porque tenemos unos invitados de lujo. Hermosos. Estamos en Basana, una empresa que ha nacido en 1970. En este caso estamos con una empresa que hace fragancias, que exporta, este año ya ha exportado siete veces a Francia, y además está exportando a seis países de Sudamérica constantemente. Han obtenido, en este caso, créditos del gobierno nacional. Así que la verdad que, bueno, están ampliando justamente su capacidad para poder exportar más, para poder tomar más gente. Por fortuna, hemos recibido al Intendente, que es un gran apoyo para nosotros, por todas las políticas públicas que están implementando de la Secretaría de Industria del municipio. Para nosotros es muy bueno porque rompe el mito que hay en la sociedad de que el Estado es ineficiente. Para nosotros es absolutamente lo contrario. Siguen también tomando nuevos trabajadores del distrito de Florencio Varela. Así que eso nos enorgullece y nos hace apostar mucho más fuerte y redoblar el esfuerzo para poder seguir aportando caminos, para poder seguir planificando, para que las industrias trabajen bien las que están aquí y estamos ávidos de poder recibir nuevas industrias. A corto y mediano plazo puede llegar a traer beneficios porque, bueno, va a haber vecinos y vecinas de Florencio Varela que puedan trabajar aquí y vamos a seguir potenciando la idea del Varela Industrial. Hoy hemos entregado los créditos Procrear, que son para aquellas personas que ya tienen su terreno y que necesitan un financiamiento para construir. Así que había muchos vecinos de Florencio Varela, gente joven, con expectativas, parejas. La verdad que un momento muy lindo se vivió aquí. Por supuesto que esto también es una inyección para la economía porque esos fondos que van a tener los vecinos van a ir al corralón del barrio, a la terretería del barrio. Parte del circuito virtuoso de la economía que se moviliza, que está presente, con un Estado presente y que tiene ganas de que salgamos rápidamente adelante. Una alegría, mi señora, a los chicos. Imagínate que, como te digo, nosotros viviendo en la casa de mi viejo, esperando que nos llamen, decíamos, no, no, no van a llamar. Imagínate cuánta gente también está esperando esto y nos llamaron y bueno, la alegría fue total. Y que bueno, ojalá que se pueda cumplir este sueño y bueno, que le quede para ellos el día de mañana, si Dios quiere. Las parejas jóvenes, que la gente que tiene ganas de crecer, que está trabajando, que por ahí no podía obtener un crédito, de esta manera sí lo puede obtener y sí puede, con el sudor de su trabajo y de su esfuerzo, poder pagar ese crédito y poder llevarlo adelante. Así que la verdad que, bueno, muy contentos de tener un Estado presente que está al lado de cada uno de los vecinos y vecinas, cubriendo las necesidades que tengan. Bueno, hoy nos encontramos acá en la Plaza La Carolina, bueno, llevando adelante una jornada de vacunación que llamamos itinerante, ya que está por fuera de las postas que tenemos en el municipio, por fuera de las 10 postas. Y bueno, ya se ha hecho una cosa que lo estamos haciendo todos los fines de semana, bueno, por disposición de nuestro intendente municipal, Andrés Watson, en conjunto con el gobierno nacional y el gobierno provincial, que están llevando adelante estas medidas que son muy buenas porque acerca aún más la posibilidad de vacunarse a toda la población que aún no lo ha hecho con la primera dosis, ¿no? Me lo exigían en el trabajo, pero todavía no me habían dado turno. Claro. Así que aproveché que estaban vacunando acá y me vino a vacunar. Yo soy vacunadora, trabajo en el vacunatorio de hospital en mi pueblo y es lo que me encanta, y estoy súper contenta de poder colaborar con esto. Cuando me dijeron de anotarnos, nos anotamos, cuando me llamaron, me decían, me quedo cerca de mi barrio, conozco un montón de gente, la gente está contenta, así que estoy feliz. La verdad que me pone muy contenta poder estar en esto. Con un promedio de 3.900 dosis por día. Ya hemos alcanzado las 270.000 aplicaciones y estamos con un gran número de porcentaje de vacunados de la población objetivo, son los mayores de 18. Así que, bueno, apuntando a la vacunación como el eje estratégico principal, más allá del cuidado que tenemos que seguir haciendo en todos los sectores, en todas las personas. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos ahora con nuestros invitados de lujo. Estamos con Francisco Sotelo y Liz García. Para nosotros es un honor saludarlos, chicos. ¿Cómo están? Bien. Yo bien. Bien, bien. Bueno, para la gente que nos está siguiendo por la red social Facebook, que se puede ver la imagen, ¿sí? Y también los que nos escuchan por la radio. Les contamos que estamos por entrevistar acá con Majo a estos dos alumnes que son básicamente alumnes de Camila Calvi, y son amantes del teatro, por eso se están formando desde muy pequeños, y no sé, a ver, empecemos por Liz. Liz, contanos cuál fue tu primer acercamiento a las clases de teatro. Bueno, la verdad nunca fue como algo que me haya interesado tanto. Yo antes fui a danzar jazz, creo, más o menos, y te dio una idea más o menos de cosas así, medio de hacer algunos, ¿cómo se llama esto? Expresión, artística, algo. Artística, eso, exacto. Y como que del teatro no me interesaba. Un día me dijeron si quería ir, fui, y me gustó el estar con chicos y todo eso, y cómo era todo lo que es el juego y todo eso, me gustó, y bueno, me quedé hasta el día de hoy. Pero no tuve como un acercamiento mucho antes. ¿Y eso a qué edad fue? Y eso de los 10, 9, por ahí. Ajá. Así que fue hace mucho. Y bueno, al día de hoy seguís porque te copa. ¿Qué es lo que más te copa, así, ponele, cuando decís? ¿Por qué sigo? Viste que cada año uno se vuelve a anotar en algo que empezó el año anterior. ¿Qué es lo que te mueve? Y bueno, me gusta mucho cómo es todo el coso del grupo, más o menos. El grupo que yo tengo me gusta porque es como que te meten al cine más. No importa si sos nuevo, como que te meten, ya sos parte del grupo. Y eso me gusta porque como que conocen muchas personas. El mismo tiempo te saca de tu zona de confort del teatro porque te ponen a hacer cosas y eso. Y me gusta todo esto de hacer ensayos y todo. Me gusta mucho. Y también es algo así por lo que me gusta. Más me siento parte de algo y por eso me quedo también. Porque me hace sentir feliz ser parte de algo. Qué hermoso lo que decís. Qué lindo, sí. Sí, porque tiene que ver... El teatro es eso. Es ser parte y compartir. Y Lisa, ahora estás en el grupo de teatro comunitario de Camila, ¿no? Ajá, sí. Que se llama Pregones Varelenses. Bien. Contanos un poco de eso a los que todavía no conocen Pregones Varelenses. ¿Qué es teatro comunitario para vos? ¿Qué significa comunitario? Bueno, nunca le vi como... Nunca me puse a pensar más o menos que era para mí. Pero supongo que es algo que es entre vecino. Algo comunitario que armamos todos. Bueno, el nombre ya en sí porque mandamos mensajes a través de hacer obras y todo eso. A través de lo artístico. Ajá. Para mí... Teatro comunitario es eso, sí. Y algunas cosas hechas por vecinos, personas... La verdad no sé qué se viene a hacer. Pero es eso. Yo, más que nada, porque yo cuando la conocí a Cami, gracias a ella conocí el teatro comunitario. Te voy a ser sincera. Así que muchos como yo no sabíamos de qué se trata. Y me parecía una linda excusa esto para promocionar el laburo que hacen. Que justamente se está abriendo el cupo. Que hay un flyer dando vuelta. Que en un ratito lo voy a leer antes de cerrar. Pero qué lindo que estés tan conectada y lo tengas tan claro con tus 13 años. Que es pertenecer. Y también esto que dijiste que me quedé pensando. De romper, ¿no? Con por ahí las máscaras que uno lleva en el día. En el cole. Con la familia. O también la gente grande en sus trabajos. Y pasa que entras a una clase de teatro y eso vuela todo. Y somos todos iguales. Y entramos en confianza mucho más rápido, ¿no? Y empezamos a jugar. Sí. Lo dejaste súper claro. Ahora vamos con Fran. Fran, ¿cómo estás? Re bien. Estoy re bien. Qué suerte. ¿Cuántos años tenés, Fran? Nueve años. ¿Querés contarnos vos un poco tu experiencia? ¿Cómo fue la primera vez que hiciste teatro? La primera vez que hice teatro me había divertido mucho. Y ahí es cuando descubrí que me gustaba mucho el teatro. Porque ya me empezó a gustar desde la primera vez que fui. Hace tres años. Pero el segundo año no pude ir. Por la pandemia y esto. Y el primero, bueno. Fui la mayoría de todo el año. Y es muy bueno para mí el teatro. Me encanta. Fran, ¿te anotó tu mamá, tu papá o vos quisiste ir? O sea, ¿quién tuvo la idea, quiero decir? Yo... Quise ir. Quise ir. Genial. ¿Cómo se te ocurrió hacer teatro, Fran? ¿Fue por algo que viste en la tele? ¿En alguna obra? Sí, recuerdo bien porque se me complica un poco recordar este. Creo que fue por una obra que vi que me empezó a agarrar ganas de hacer teatro. Claro. ¿Y no te acordás el nombre de la obra o dónde la viste? La obra... La Casa de la Cultura. ¡Vamos! Aguante La Casa de la Cultura de Varela. Llevando tanta oferta teatral. Más que nada para niñas. Que es nuestra temporada alta. En vacaciones de invierno. Y ahora también la estamos metiendo para fin de año. Sí, ¿no te acordás la obra? Así nos terminamos de enorgullecer. No. No te acordás. Bueno. No pasa nada. Lo importante es que eso hizo que te den ganas de probar y acá estás ahora siendo entrevistado. ¿Es tu primera entrevista, Fran? Sí. Sí. Genial. ¿Y vos, Liz? ¿Ya te habían entrevistado o es la primera vez? Es la primera vez también. Sí. Genial. Pasa mucho eso de que gente llega a teatro. O chicos, chicas. Y fuera por ver obras. Pasa. Pasa bastante. Bueno. Y a los dos les quiero preguntar yo. ¿Actuaron? ¿Cuántas veces actuaron? ¿Cómo fue la primera vez que subieron al escenario con público? Yo, la primera vez que actué fue, en el primer año que fui, actué una obra que, si recuerdo bien, se llamaba Extraordinario y estaba frente a muchos papás y estuvo muy buena. ¿Esta que hizo Cami? Claro, Extraordinario es una adaptación que hizo la profe de los niños, Cami, sobre la película. Sí. Que hicieron una adaptación y lo llevaron al teatro y fue muy lindo, con un mensaje muy piola de inclusión, ¿no? Sí. ¿De qué trataba? ¿Querés contarnos un poco de qué trataba la obra para la gente que está escuchando, Fran? Sí. Trataba de un niño que había nacido con unos problemitas en la cara. Pero que, a medida de que iba pasando el tiempo, fue haciendo amigos. Y después terminó haciendo muchos amigos. Y todos estaban ahí y le dijeron que era Extraordinario. Por eso le dio el nombre. ¿Qué personaje hiciste vos? Yo hice de profesor. Bien. Sí, y para empezar a hacer la creación de ese personaje, tuviste la posibilidad de observar a tus profes. Dijiste, bueno, me voy a imitar a este un poquito. Porque viste que a veces sirve. Cuando uno recién empieza, se pone en la mente a ver a quién puedo, en principio, imitar y después buscar la característica propia de cada actor y cada actriz. Pero, ¿tuviste así la necesidad de acordarte de alguno de tus profes de la escuela? Miramos la peli y, bueno, ya sabíamos. Y, además, cuando llegamos, cuando tuve que hacer, ya que era un secundario, no parecía mucho, terminaba haciendo con otro. Bueno, porque éramos demasiados para uno, un acto. Así que terminamos haciendo dos, yo y otro. El papel de... Claro, había dos actores para un personaje. Sí. Se turnaban. A mí me pasó de una vez. Está bueno, porque lo ves como lo hace el otro, aprendés también cuando ves el ensayo. Yo, ¿no? No sé. Se vive diferente. Che, Liz, ¿y vos sabías cuál fue tu primera obra? Mientras hablaba, me estoy acordando más o menos. Y, la verdad, no me acuerdo el nombre de la obra. Solamente sé el nombre de la personaje principal. Sí, sí. Pero algo acerca de la selva de una nena que tiene un sueño. Acerca de la selva, sí. Fue lo primero que hice. Y después también, yo estuve con él también en la de Extraordinario. Claro. Y yo, los primeros años, creo que le hicimos... No me acuerdo cuantas veces hice al personaje, pero yo hacía de la mejor amiga del protagonista. Después, el último año que hice la obra, hice como de los malos, de los bullying. Y después hasta ahí quedé. Pero después no recuerdo otra obra que haya hecho antes. Así que, Extraordinario, si era la primera. ¿Cómo fue tu primera vez que saliste y estaba en la sala, o la calle, o donde fuera que actuaste, lleno de gente? Ay, me agarró como una... Claro. ...porque me agarré a mil. Y no sé, es como que notás mucho como que una obra escolar es muy diferente. Yo pensé que no iba a ser tan diferente los primeros años. Es como que lo sentí demasiado, pero yo pensé que hacer como una obra escolar, que están tus papás, pero esto fue como otra cosa. Fue muy distinto para mí. Qué hermoso. Fue muy nerviosa, la verdad. Y después, como que se me fue quitando, igual sigo teniendo el nerviosismo de salir al escenario y estar con público. Porque cada vez como que veo más y más. Me acuerdo que hicimos una obra cerca del museo, cerca de la plaza de los enamorados. Y era como que lo hicimos en la vereda. Así que venía un montón de gente que venía de la plaza. Era como mucha gente. Y yo me quedé como, ay, Dios, nunca hice con tanta gente. Bueno, verdad. Hay un actor que, bueno, que ya no está entre nosotros, pero muy conocido argentino, que se llama Lito Cruz. No, Lito Cruz, digo yo. Alfredo Alcón, que decía, hoy lo estuve nombrando, Lito. Que decía que si un actor o una actriz no se pone nervioso antes de actuar, se tiene que dedicar a otra cosa. Porque es normal, es las ganas de salir y de compartir. Me encanta que hagas teatro en la calle, que es la propuesta del comunitario, Liz. Bueno, y en cualquier lado. Así que, ¿y vos, Fran, te ponés nervioso antes? Me puse nerviosa de la emoción. Claro. Hay muchas emociones. Es muy precioso esto. Porque además, si ustedes se están acercando de a poco cada vez más al teatro, o sea, es como una condición que tienen que tener que ser sensibles, conectar con sus emociones, ¿no? Entonces, todo eso se celebra. Recién me quedé pensando en lo que dijiste, Liz, que te tocó hacer de los bullying, ¿no? También, podés vos hacer bullying o no, pero digo, ponerte en el lugar de una persona que hace bullying. ¿Cómo te fue con eso? No recuerdo bien cómo me fue, pero sé que a mí me gusta hacer papeles exagerados. O sea, me gustan como exagerar mucho los personajes. O sea, los típicos... Me gusta de así, no sé, tengo que hacer una especie de... Hacer un personaje que me salga a mí, siempre voy a elegir eso porque me gusta exagerarlos. Así que me costó porque no... No, yo había hecho creo que dos veces a la mejor amiga y fue como un cambio drástico de pasar con la mejor amiga a hacer el bullying de mi protagonista. Fue como, me enteré que iba a hacer la bullying y quedé así como, ¿en serio? ¿Voy a hacer la bullying? Y no creo que me costó. Por eso mismo de que fue muy drástico el cambio. Pero después no recuerdo que se me haya complicado en otra cosa. Tampoco recuerdo haberme puesto en el lugar de un bullying porque no pensaba en eso. Bueno, yo supongo que un bullying diría esto, se comportaría, se pararía de esta manera en base de sesión. Y cual casi todo era manejado por la profesora Camila. Así que como a veces no me tenía que hacer tanto la cabeza por eso. Uy, pero me estás dando una clase, pero impecable. Me estás dando una clase porque yo te digo, ¿cómo fue ponerse en el lugar del otro? Y vos lo llevaste todo para el lado del juego, el cuerpo. Y ya está, qué tanta cabeza. Gracias. Y Liz, hoy me estás dando una clase vos a mí. Así que vamos a agradecerle a Cami que qué bien que los está entrenando, chicos. La verdad, un placer. ¿Qué más podemos comentarle al público? Ya que estamos, Liz, ¿qué están trabajando con Cami ahora, con Pregones? Actualmente estamos trabajando en las estatuas. Y queríamos como darle vida a la plaza de los enamorados, la verdad no recuerdo bien el nombre, a las estatuas que están ahí. Tipo, estamos trabajando todo el tema de las estatuas y todo eso y queremos como darle vida a la plaza. Algo así. Va a ser una hora, no sé, no creo que dure demasiado, no sé, ahora creo que más bien eso. Para darle vida a como estatuas vivientes, eso vamos a hacer. Estatuas, claro. Es el proyecto y decirle a la gente que están abiertas las inscripciones que puede participar quien quiera, ¿verdad? Acá está toda la info. Sí, el elenco, ¿no? Pregones Varelenses, Grupo de Teatro Comunitario, está abierta la inscripción. El proyecto teatral se llama Estatuas Vivientes, que lo acaba de explicar excelentemente Liz. Se dictaría el taller los sábados de 11 a 13 horas y los encuentran como pregones varelenses, tanto en Facebook como en Instagram y ahí pueden preguntar para las inscripciones. Bárbaro. ¿Eso es presencial ya, Liz? Sí, es presencial. Últimamente estuvimos haciendo, la última clase fue en la plaza. Y a veces hacemos más llamadas también, pero normalmente queremos más hacer al aire libre. Y sí, claro. Igualmente, acá, Fran, vos estás de manera online. O sea, estamos con todas las posibilidades, teniendo en cuenta la situación pandémica, pero de a poquito se abren los espacios, se puede laburar en la plaza. Y vos, Fran, ¿cómo te llevas con la clase por Zoom? Por Zoom. Me llevo bien con la clase por Zoom. Porque yo me acostumbré a todo esto del Zoom. Y tampoco es difícil hacer Zoom de teatro. Claro. Hay que tener las ganas. Cada uno en una pantalla, mostrando. Es simple. Y escuchame, Fran, ¿y no extrañás volver a las clases presenciales de teatro? Sí, eso es lo que más quiero. Claro. Porque es una gran diferencia en las presenciales en el Zoom. Sí, sí, sí. Todo se va a dar para que sea pronto, Fran. Que se busquen los espacios que sean aptos para cumplir los protocolos y estar todos los papás tranquilos. Ustedes también, la profe. Es mucha la cantidad de alumnos que se anotan a los talleres que son gratuitos de la Secretaría de Cultura que brinda acá el municipio. Así que estamos re chochos con poder tener las experiencias de ustedes, ¿no? ¿Algún consejo para alguna o alguna que esté ahí escuchando que tenga la edad de ustedes? ¿Qué le dirían con respecto a hacer teatro? Que no tengan vergüenza. Porque teatro también te puede ayudar un poco con la vergüenza. Porque al empezar yo tenía mucha vergüenza, pero después se me fue quitando de a poco. Bien. ¿Vis? Y que se diviertan, que no lo tomen como una obligación el teatro. Que no vean a los demás que están más avanzados que ellos, como algo inalcanzable, porque siempre se iba a llegar. Así yo lo veía porque veía, cuando empecé el teatro comunitario, lo veía muy bien, el que sale de otros, más grandes que yo encima. Y lo veía como, no, yo nunca voy a llegar así. Y bueno, y al final como vestía una entrevista. Y eso me pone como feliz. Así que creo que se diviertan. Que no lo tomen más como algo que lo deben hacer sí o sí, porque si no, no sé, fracasaron como actores, actrices. Re lindos mensajes. Que lo hagan aunque tengan vergüenza y que se diviertan. Que eso, un poco se trata de eso. ¿Sintieron que pudieron llevar a sus vidas cotidianas lo que encontraron o lo que aprendieron en teatro, de alguna manera? Por ejemplo, con la vergüenza, Fran, que vos decías, se me fue yendo. ¿Sentís que te pasó eso también en tu vida cotidiana? ¿Desde que hacés teatro o solo en la clase? ¿Eh? Yo, desde... Yo había empezado con mucha vergüenza, pero cuando llegó la obra ya estaba como un poco preparado. Entonces tenía vergüenza y emoción. Claro. Y sí, como todas, como todas nosotras. Sí, me encanta recordar que hay que divertirse y que es un juego, porque a veces uno se va poniendo grande, se va poniendo más solemne, y va como marcando los errores de las cosas. Uno me salió como que yo quería, que pin y que pan, y este es un continuo crecimiento, es un camino para seguir aprendiendo siempre y no olvidarse de la risa y del compartir con amigos, ¿no? Así que bueno, no sé, Majo, ¿se te ocurre algo más? Dijeron tantas cosas tan valiosas, chicos. Hermoso, chicos, pasaron un mensaje hermoso para mí, actor y actriz. Así que nada, les agradecemos mucho por venir, por contar sus experiencias. ¿Piensan seguir haciendo teatro? ¿Se ven hasta grandes haciendo teatro? Sí. ¿Liz? No sé. Puede ser, no sé, la verdad, pero... Yo también pregunto esto de grande y uno nunca sabe. Liz la tiene muy clara. Liz vive el presente y nada más, como dice la canción de... Bueno, mis amores, saben que en el canal de YouTube de la dirección de teatro están subidas un montón de obras que estuvimos haciendo durante el transcurso de los últimos cinco años, por el Ponele, así que pueden entretenerse un poquito también en casa con eso. Y bueno, ojalá que pronto nos veamos. Ah, paren, tengo una invitación para hacerles. En el centro... No, centro no. Acá en Tebenet, que ahora es el centro recreativo. Está bien lo que digo. Bueno, centro recreativo, deportivo y cultural, que está ahí el predio en Tebenet. ¿Lo conocen? Sí, sí. Bueno, ahí hicimos los Adams hace un tiempo, estuvo re lindo. Ahora para lo que es el mes de la niñez, en agosto, también vamos a fusionarnos con los músicos de lo que es la Secretaría de Cultura y vamos a hacer un recorrido por todas las canciones de musicales infantiles que conocemos todos. Así que estén atentos, que van a poder retirar la entrada gratuita por el museo. Van a ser tres sábados. Así que avísenle a sus amigues, a su familia y los esperamos y nos vemos ahí. Nos saludamos un rato, si me encuentran, si me reconocen. Tenemos un pequeño plancito para agosto. Les mandamos un abrazo gigante. Gracias, gracias por venir. Un abrazo enorme. Un abrazo enorme. Un abrazo enorme. Siempre es muy lindo y necesitamos cuatro horas de programa. Muchas gracias, Ezequiel, por ahí estar en la técnica. Day, querés pasarlos, que vos sos mejor en eso, al Facebook. Ah, sí, claro. Pueden ver este programa por www.radiomunicipalfb.gov.ar. Pueden también entrar al Facebook de Radio Municipal FB. Y también les recomiendo entrar al Instagram de Dirección de Teatro, que es donde nosotros subimos todo el material. Recuerden que este mes llenamos el canal de YouTube con obras de teatros que fueron grabadas en su totalidad. Así que disfruten mucho de este trabajo que está subido al canal de YouTube. Y estén atentos porque pronto, como les dije a los chicos, van a salir las entradas para unos encuentros divinos al aire libre por Tebenet. Con todos los compañeros de música y teatro que estamos ahí ensayando, poniéndole toda la garra para festejar juntos el Día del Niño, del Niñe. Del Niñe y de la Niña. Ahora volvemos en breve con... Otra vez a la vuelta. Y sí se vuelve. Con protocolo, pero volvemos. Bueno, muchas gracias por estar ahí. Y nos vemos el próximo sábado en Bardo Teatro. ¡Un beso!